Y vamos a revisar, por favor, lo que sucedió hoy en Santa Cruz, porque los demócratas daban una conferencia de prensa donde informaban que van a ir solos a la elección primaria. Veamos, por favor, lo que decía Rubén Costas. Demócratas convoca a la unidad de acción. Somos un partido nuevo que próximamente cumplirá cinco años. Pero además somos un partido plural, formado por personas que desde la cultura autonómica ha ejercido la oposición al gobierno del MAS desde su inicio de gestión. El presidente no puede presentarse a unas nuevas primarias, porque sus primarias fueron el 21F y las perdió. Y en esto consiste defender el 21F para los demócratas. En asumir que el 21F fueron las primarias del presidente y Bolivia dijo no. Y los demócratas nos comprometemos a defender los 2.682.517 votos que el 21 de febrero dijeron no a Evo Morales y a ofrecer al país un líder para el nuevo tiempo. De esta forma los demócratas anunciaban que irán solos a las primarias. ¿Qué habrá sucedido con la relación con Carlos Mesa? Porque hubo declaraciones duras de parte del gobernador cruceño y jefe de los demócratas. Decía en parte de las declaraciones que ellos no quieren políticos de hace años atrás, haciendo referencia a Carlos Mesa. Tampoco quieren a candidatos individualistas. Esta parte coincide con lo que había dicho el presidente Evo Morales de Carlos Mesa y también dicen que no quieren políticos que se disfracen de ciudadanos. Ha sido un discurso duro de parte de Rubén Costa.